Un saludo a los rovianos. Hoy toca un roguelite on rails y minios encabronados. Hoy toca análisis de Gazzler. ¡A lo loco! Unos pequeños y traviesos murmullos nos dan la bienvenida al propio logo del juego. Un simpático detalle que nos advierte sobre lo que está por venir y sobre todo, la atención puesta a cada parte de Gazzlers. Lo malo es que estas ruidosas y rojas criaturas no son amigas nuestras, más bien todo lo contrario, y van a intentar, a base de balazos, impedir que progresemos en nuestro camino. ¿Cómo los detenemos? Con la misma medicina. Bala y más bala. Estamos subidos a un tren en marcha en el que somos perseguidos por estos tipos con toda clase de vehículos armados hasta los dientes. Motos, coches con pincho, aviones, un sinfín de artilugios que utilizan exclusivamente para la destrucción, mientras gritan como locos sin parar. Así que no nos queda otro que destruirlos cuanto antes. Gazzlers es un producto muy divertido. La sensación de disparo gracias a los gatillos adaptativos es estupenda, y sin mucho pensar, estamos atacando en 180 grados a todos esos demonios rojos. Suelen venir por oleadas desde la parte frontal, pero sus vehículos les permiten tomar ventaja por los laterales, haciendo que siempre estemos mirando en todas direcciones para esquivar balas. Porque sudar vamos a sudar, ya que mover nuestro cuerpo es la mejor forma de evitar los disparos. Gazzlers ha resultado ser una propuesta on rails muy divertida y particular, gracias, en parte, a sus protagonistas. La sensación de disparo es estupenda, pero se sostiene demasiado en ella, mientras ofrece un desarrollo demasiado plano, sin sorpresas, con un progreso lento y sin saber recompensar al jugador para motivarle a una próxima partida. Si buscas un título sin muchas complicaciones, aquí encontrarás diversión y balas aparte iguales aún con sus carencias. ¡Suscríbete al canal! 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 En definitiva, es buen juego. Como positivo, destacamos la personalidad y carisma de los personajes, y su buen gameplay, respaldado por Iron Man, Y por la parte negativa o menos positiva, se hace repetitivo demasiado pronto. La progresión es lenta y sin aliciente y hay poca variedad de escenario y enemigo. Recuerda, tienes este análisis más extenso y detallado en la web de realovirtual.com, donde puedes dejarnos tu comentario sobre el análisis o incluso hacer el tuyo propio. Me despido ya, esta vez comentando que podría guardar estas últimas frases y repetirlas siempre las mismas, pero nada, hemos venido a jugar. Así que siempre pueden jugar con nosotros, suscribiéndote al canal, dando la campanita, nos dan un like y apuesto. Y si además pueden y quieren, nos pueden apoyar en Patreon. Un saludo a los rovianos y que la realidad os sea ley.